Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todo el Perú, un placer saludarlos, muy buenos días a todos los que nos siguen en diversas partes del mundo. Un placer saludar a la gente que en Europa ya está por la tarde, en el Lejano Oriente ya están sobre la medianoche. Hoy tenemos el inicio de semana, de una semana clave, de una semana crucial, porque se inicia la fecha eliminatoria, una más, restan cuatro, una más rumbo a Qatar 2022. Pero además, como hemos anunciado, y lo voy a publicar justamente en este momento en mi cuenta de Twitter, hemos coordinado una entrevista con Ernesto Aracaki, que es el responsable de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a hablar con Ernesto Aracaki, mientras vamos a hablar también con respecto a la selección peruana, a los jugadores que van a ir sumándose en estos días, volviendo de los diversos lugares donde actúan en el fútbol del extranjero. Bueno, si me permiten, mientras les doy el saludo a todos, voy a colocar el tuit para anunciar la nota con Ernesto Aracaki. Me dan segundos solamente, por favor. Segundos nada más. Ernesto Aracaki. Así, los que me siguen en Twitter, arroba e-bajo Fleishman, en el Facebook, fulldeporte.pe, es el fanpage. Y en el canal YouTube, suscríbanse, pueden dar like, pueden activar las notificaciones, y sobre todo suscríbanse para que puedan comentar con nosotros, enviar sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, hasta sus troleadas. A ver, voy a terminar el Twitter, Ernesto Aracaki, responsable de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol. Y ahí pongo el link, para que lo puedan ver todos en el Twitter, y ya estamos. Ahora sí. Ahora sí, y disculpen. Bueno, el fin de semana, en general, había poca actividad en Sudamérica, pero en el fútbol europeo había resultados importantes, en la Liga Premier de Inglaterra, por ejemplo, la victoria del Liverpool, 3-1, ante el Crystal Palace, la victoria del Chelsea, en un muy buen partido, ante el Tottenham. El Tottenham ha venido mejorando con la conducción de Antonio Conte, pero no le está alcanzando todavía para poder meterse en los primeros lugares. En las posiciones en la Liga Premier, Manchester City, el equipo de Guardiola, con un partido menos, líder absoluto con 57 puntos. Segundo, el Liverpool, que tiene un partido menos que Manchester City. Si lo gana, haría 51, se pondría a 6 del equipo de Guardiola. El cuadro del Chelsea tiene 47 puntos, pero ya tiene 24 partidos jugados, es decir, está en ventaja. Y el Manchester United se ha metido en el cuarto lugar. Ya el técnico alemán Ralf Racknick lo metió en zona de Liga de Campeones, lo que seguramente lo va a tener un poco más contento y un poco más animado a Cristiano Ronaldo. Tottenham anda séptimo, su desafío es meterse por lo menos en una Europa League. Ahora, Manchester United solamente tiene 38 puntos, con 22 partidos jugados. Y ahí nomás, el Arsenal, con un partido menos, tiene 36. Y también tiene 36 el Tottenham, que tiene dos partidos menos que el Manchester United. Si el Tottenham ganara esos dos partidos, podría llegar a 42 puntos. Y, digamos, bajarlo a Manchester United y sacarlo de zona de Champions. Está muy interesante realmente la Liga Premier de Inglaterra. El Granada perdió, esto hablamos de la Liga Española, disculpen, perdió de local 0 a 2 ante los Asuna de Pamplona. Ya no estuvo Luis Abram en la nómina, ya Luis Abram fue presentado en el Cruz Azul, donde va a actuar bajo la conducción de Juan Reynoso. Real Madrid sufrió ayer mucho sobremanera, sobre todo a partir del penal fallado por Karim Benzema a los 33 del primer tiempo. Pero luego Lucas Boye en primer término y en el segundo tiempo Peremilla pusieron al Elche en ventaja 2 a 0 sobre Real Madrid en el Bernabéu. Pero en los últimos 10 minutos del partido, un gol de penal de Luka Modric y un gol de Eder Militao en el minuto 92 le permitieron a Real Madrid conseguir la igualdad en el marcador. Ya estamos, creo, conectados. Braulio, ¿me confirmas con Ernesto Aracaki? Sí. Ya estamos con Ernesto Aracaki. Ernesto, muy buenos días, un placer saludarte, ante todo agradecerte por la gentileza de atender esta entrevista. ¿Cómo estás, Ernesto? Aquí, contento de poder estar contigo después de muchos años seguramente que me hayas podido entrevistar. Sé de tu preocupación por el fútbol de menores, te sigo, sé de tus críticas y eso, o sea, más allá de que a uno le puede incomodar. Uno prefiere las críticas antes que la indiferencia, ¿no? Este, el fútbol de menores a veces tiene el poco, poca cobertura, ¿no? A veces recibe poco interés de mucha gente y es importante que se sepa lo que lo que se hace y lo que se quiere hacer también para lo que viene en el futuro. De acuerdo, Ernesto. Y habla muy bien de ti que sabiendo y siguiendo los programas que me toca conducir a mí y sabiendo que soy crítico del trabajo de menores en la federación y en los clubes hayas accedido a este diálogo porque tú me conoces como yo a ti hace muchos años y sabes bien que personalmente nunca hay nada. Siempre es una cuestión relacionada a la función que uno cumple y a las responsabilidades que uno asume. Entonces, yo siempre he sido de los que piensa que cuando uno es crítico a través del medio de comunicación tiene que poder ser crítico cara a cara con el personaje y no esconderse detrás del micrófono, no esconderse y aprovechar que está detrás de una cámara, sino poder dialogar con el personaje, decirle sus críticas y darle la oportunidad de expresarse. De decirle cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas que lo favorecen, cuáles son sus proyectos. Te agradezco sobremanera, Ernesto. Habla muy bien de ti este gesto de tu parte. Ernesto, en primer lugar quería preguntarte sobre tu formación después de futbolista. Tú hiciste para técnico de menores y también para gerencia y jefatura de unidad técnica de menores. Cuéntame un poco sobre tu formación. Bueno, a ver. Antes que nada, agradezco nuevamente la oportunidad. Yo jugué al fútbol durante 12 años y si bien es cierto, dentro de lo posible se pudo conseguir algunas cositas en el fútbol, siempre me quedó una frustración, ¿no? Que era el no haber podido ser competitivo internacionalmente. Entonces, a la medida que ya se me venía lo del retiro, comencé a estudiar para técnico. Quise aprovechar la experiencia que uno pudo haber tenido como deportista. Ahí fui descubriendo una vocación, que era el fútbol de menor y fui descubriendo también muchas respuestas, ¿no? Al por qué no podíamos ser competitivos. Entonces, ahí es donde yo decido dedicarme al fútbol de menor, al fútbol formativo. Luego comencé a trabajar en Ventín, hice mis prácticas ahí, donde también estoy muy agradecido por esa oportunidad. Luego pasé a Alianza, trabajé con la categoría 9-3, 9-4 en ese momento, donde estaba Jordi, donde estaba Inostrosa, Cartagena. Pero de ahí, en ese momento, nos debían nueve meses en Alianza. Era el momento más crítico de Alianza. ¿La época de Sousa Ferreira, de Carlos Franco? No, en la época de Alarcón. Ah, bueno, ok. Me dijiste todo. La época de Alarcón, ya está clarísimo. Entonces, me di cuenta que en el fútbol de menor no es un problema solamente deportivo, no es un tema técnico. Es decir, no es un tema de gestión. Entonces, ahí es donde ya mis últimos ahorros los metí en un máster de gestión deportiva que lo dictaban ahí en la UPC con el Real Madrid. Estudié eso y siempre queriéndolo orientar al fútbol formativo, ¿no? Presenté en mi trabajo aplicativo final un trabajo de cómo hacer sostenible, ¿no? Autosostenible los proyectos de menores. Entonces, lo presenté a Alianza, me lo aceptaron. Ahí también es donde ya me invitan a ser parte de la gerencia de menores, donde estuvimos seis, siete años. Y bueno, ahí es donde ya llega la invitación, pues, ¿no? Para ser parte aquí de la federación. Así es como llego. Perfecto, Ernesto. Y si yo tuviera que pedirte un diagnóstico con respecto a por qué el fútbol peruano... Mira, yo trabajo en periodismo deportivo desde el año 92. Invito a todos a que nos dejen su like, a que estén atentos, a que se suscriban al canal, aprovechando que tenemos a Ernesto Aracaki. Yo me dedico al periodismo deportivo desde el año 92. Y desde esa época ya se habla de la pobreza del trabajo, de lo precario del trabajo del fútbol de menores en el Perú. Y tú coincidirás conmigo, porque fue durante tu carrera deportiva también. Siempre me preguntaba yo, ¿de qué sirvió ir a tres mundiales 70, 78, 82? Si no trajimos enseñanzas. Si no trajimos nueva visión de cómo formar. Si no trajimos una convicción de sembrar para el futuro. Porque al final tuvimos un vacío generacional muy grande, hasta la selección de Juan Carlos Oblitas, quizás del 97, 96. Que estuvo cerca de clasificar al Mundial. Y hasta este momento en el que, bueno, Ricardo Gareca, creo yo, ha hecho casi, casi magia. Para habernos logrado clasificar a un Mundial. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué el fútbol peruano en menores es tan precario? En principio, uno de los principales problemas creo que pasa por la infraestructura. Hay pocos campos para entrenamiento, para competencia. En Lima, en el interior. Después, otro aspecto creo que tiene que ver con los pocos espacios, las pocas oportunidades que pueden tener la gente provincia, en su región, para el desarrollo. Es como la vida universitaria. Mucha gente que quiere ser profesional en algún rubro, la única opción que tiene es venirse a Lima a estudiar a la universidad. Lo mismo pasa también en el fútbol en provincia. No tiene un lugar donde entrenar cinco veces a la semana, donde competir a un nivel. Y después creo que también pasa por no tener una línea homogénea de cómo trabajar, de cómo entrenar, cómo jugar. Creo que tenemos que coincidir entre los entrenadores. Yo creo que ese fue uno de los grandes pasos que, por ejemplo, tuvo España. Tú vas a España y todos los técnicos tienen un mismo criterio, tienen una manera parecida de jugar. Ya tienen interiorizado su modelo de juego. Esas cositas creo que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, lo que también, como tú dices, tienes muchos años en el periodismo. Pero bueno, nosotros también, desde que me formé, desde que comencé a trabajar, desde que jugué, también he visto ciertos cambios, cierta evolución. Hay una Copa Federación aquí en Lima que es distinta a la que había antes, hace 11 años. Ahora tú ves Copa de Oro, Copa de Plata, aspirantes. Ves un montón de equipos y en varias categorías. En eso yo creo que hemos crecido. Hemos crecido, por ejemplo, en temas de masificación. Hay un torneo creciendo con el fútbol que atiende a 75.000 niños de 6 a 12 años, hace 17 años. Muchos de los chicos seguramente que de repente están en la selección, en algún momento han jugado esa Copa creciendo con el fútbol. Después se fue desarrollando la Copa Federación en las regiones, pero podía juntar los equipos profesionales con las academias, con los equipos que se juntan de barrio. Entonces no había competitividad. Entonces ese es uno de los grandes pasos que queremos dar este año. Bueno, lo queríamos dar hace dos años, pero la pandemia no nos permitió. Pero queremos conglomerar a los mejores equipos que trabajen en la parte de formación en las regiones para que puedan competir entre ellos. Salga un campeón, haya un campeón interregional y después un campeón nacional. Para que haya ese torneo nacional que buscamos. Lo que me comentas, me parece interesante en términos de masificación, porque efectivamente mientras más cantidad de chicos jueguen al fútbol, más fácil va a ser que broten los talentos. Pero aquí entonces ya pasamos a otra instancia, Ernesto, porque tú me estás hablando de lo que hace la federación para poder desarrollar el fútbol de menores. Pero en realidad la fábrica de futbolistas de alta competencia, la fábrica de futbolistas de selección que lleguen a ligas importantes, que sean altamente competitivos, son los clubes. Y en los clubes uno no ve. O sea, tú de lo que me estás hablando es de una cuestión cuantitativa. Se masificó la cantidad de jugadores que juegan. Pero ¿cómo hacemos que mejoren lo cualitativo? ¿Cómo hacemos que mejoren y que estos chicos de 75.000 niños que lleguen 50 a la profesional, se convierta a 75.000 niños que lleguen 50 a la profesional, pero 50 de alta competencia, cuyo techo no sea abajo, o sea, que el techo no sea llegar al fútbol de México o al de Estados Unidos, que el techo sea poder llegar a Inglaterra, a Alemania, a España. Sí, tienes razón. Hoy el 30% solamente de los clubes profesionales trabaja seriamente, formalmente, en el fútbol de menores. Solo 30% me estás diciendo que son unos 5 o 6 equipos. Así es, así es. Entonces, tenemos que ver cómo estimulamos a que más clubes tomen más en serio el fútbol de menores. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de licencias. Hoy estamos haciendo algunas modificaciones en cuanto a la normativa de licencias en el fútbol de menores. Y uno de los requisitos es ya, bueno, tienes que presentar, ¿quieres jugar al fútbol profesional? Bueno, tienes que presentar tu equipo de reserva, tienes que presentar cuatro equipos en menores, ¿no? Ahora, no es algo innovador, es algo que ya existía. El problema es que muchos firmaban convenio con una academia y cumplían con la norma. Le sacaban la vuelta a la norma. Así es. Entonces, la bolsa de minutos, por ejemplo, también te he escuchado ser crítico sobre eso. Intentaba generar ese estímulo, pero tampoco lo ha logrado. Entonces, estábamos trabajando en una alternativa para ello. Ahora, lo que estamos trabajando mucho también es en el tema de capacitaciones. Vamos a armar planes de capacitación para lo que está orientado a lo masivo. Hay capacitaciones para lo que está orientado a la alta competencia. Este, donde podemos incluir también temas de gestión. Los clubes ven esto como un gasto, ¿no? Cuando es una inversión. Sí, pero también, o sea, es una inversión a largo plazo, pero que tiene que ver con sostenerse en el corto plazo también. Y creo que se puede dar, ofrecer alternativas para ello. Academias, selectivos, torneos. Hay maneras que ellos todavía no lo están viendo. Y eso, mira, yo vengo de trabajar en Alianza, que es un club grande, que tiene prestigio de ser un club formador, pero que también adolecíamos de infraestructura y que también se adolecía de recursos, ¿no? Por algo nos debían nueve meses a los entrenadores. Entonces, por ejemplo, el tema de manejo de academias, de escuelas, ¿no? De franquicias, este... Eran cosas que nosotros, estando en un equipo como Alianza, se tenía que realizar, ¿no? Torneos internacionales, ver cómo hacer todo ese trabajo autosostenible en el corto plazo para que pueda después dar esos resultados que buscamos en términos de venta de jugadores, de promoción de jugadores y todo lo demás. De acuerdo, has hablado de franquicias. Y yo he visto torneos de menores en diferentes canchas. Y lo que he visto muchas veces es que hay clubes franquiciados que traen el cartel de Alianza, el cartel de Cristal, el cartel de Universitario, pero no parece que hubiera ningún filtro de calidad. Entonces, simplemente ponen el cartel y ya todo el mundo cree que se trata de Alianza Lima, pero se trata de un club improvisado, donde el entrenador no está bien preparado. Yo creo que tú puedes coincidir conmigo en que una cosa es ser entrenador de primera división y otra cosa es ser un docente para niños, para formadores, donde el resultado del partido es lo menos importante. Y sin embargo, en esos torneos de menores de 12, 13, 14 años, los entrenadores están desesperados por no perder cuando de lo que se trata es de que los niños aprendan a jugar. Sí, se desvirtúa, ¿no? La competencia debería ser un espacio para formar, pero se desvirtúa al momento en que solamente tu objetivo es ganar, ¿no? Y eso es otra de las cosas, ¿no? La competencia puede formar, pero también puede formar, si es que realmente no lo trabajas con el enfoque que debe ser. Entonces, también eso es algo que me gustaría comentar, ¿no? También estamos trabajando en un proyecto para lanzarlo de repente a mitad de año sobre las licencias de academias, ¿no? Donde tienen que cumplir ciertos requisitos las academias para ser certificada por la federación y al ser certificada la federación pueda ser parte de los torneos oficiales de la federación, ¿no? Como la Copa Federación, la Copa Élite que queremos lanzar. Entonces, también, ¿no? Los requisitos del campo de entrenamiento, la certificación de los entrenadores, las capacitaciones, actualizaciones que tienen que llevar constantemente, los cursos y los talleres sobre el cuidado del niño y adolescente, sobre materiales. Una de las cosas que pasan en las academias es que asinan, ¿no? Asinan un montón de niños en un espacio chiquito. Ese tipo de parámetros también queremos ponerlos en las academias para mejorar el nivel de servicio que puedan otorgar, ¿no? Para que puedan ser parte del sistema de la federación. De acuerdo. Ahora, Ernesto, yo te voy a graficar en una sola cosa que yo vi en una ocasión y que dije, bueno, este técnico no puede dirigir menores. Cuando vi a un equipo de chicos de 12 años y uno de los rivales enviaba una pelota larga para un delantero y el niño de 12 años se paraba levantando la mano pidiendo offside. Tú has sido zaguero central. O sea, te paras pidiendo offside. Si sabes que eres un equipo profesional, que has trabajado la coordinación, la trampa del offside, achicar el espacio, dejar en offside al rival. Pero un niño, primero que aprenda a quitar la pelota, primero que aprenda la técnica de recuperar una pelota, de tirarse una carretilla, de hacer una cobertura, y después que se preocupe levantar la mano pidiendo offside. Pero automáticamente, pelotazo largo, levantado en la mano a pedir offside. Y el entrenador, bien, 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 bien. A veces con olor a trago. Ya sabemos nosotros cómo se manejan para la titularidad de unos y otros chicos. Entonces, hay una sensación de que es todo caótico. Y todo lo que se siembra caótico no va a poder cosecharse bien. Sí, o sea, tienes razón en esas cosas. Es un tema cultural, ¿no? De nuestra idiosincrasia. Vivimos así, ¿no? Vivimos el tráfico así. Vivimos nuestra profesión así. Una de las cosas que nos damos cuenta también, que es uno de los problemas también del fútbol peruano, es el tiempo efectivo de juego, ¿no? Está por debajo de los minutos a nivel sudamericano. El promedio. El promedio sudamericano. Y la selección mayor también lo ha notado. Y eso tiene que ver también con el tema físico. Tiene un impacto, ¿no? Con el tema físico, con la forma de jugar. Este... Y creemos que también tiene unas raíces del fútbol formativo, ¿no? Y vemos actitudes como las que tú dices. Queremos sacar ventaja fingiendo lesiones, ¿no? Haciendo tiempo, reclamando constantemente, ejerciendo presión al árbitro para ver si nos cobra a favor. Es algo con el que estamos trabajando con los árbitros. Hemos tenido reunión con ellos. La selección mayor también ha tenido reunión con ellos. Y que queremos mejorar ese promedio, ¿no? De minutos. Hay un tema, un componente que es importante dentro del juego, que es la agresividad. Y creemos que también es una de las razones por las que no podemos... Hemos podido ser competitivos, ¿no? En las categorías menores. Es porque se nos quita esa chance, esa oportunidad de ser agresivos en la recuperación y todo lo demás, en la intensidad. Porque nos andan cortando el juego constantemente. Entonces, algo que también está pendiente trabajar, ¿no? Que queremos medirlo también. Y que eso va a tomar tiempo. Porque, como te digo, es un tema cultural, ¿no? Y que, bueno, esperemos que poco a poco, pues, ¿no? Con las capacitaciones, con el trabajo conjunto de los técnicos pueda mejorar. Pero también, creo yo, hay iniciativas muy importantes que han generado un cambio, ¿no? Tú vas a un torneo como Copa ELU o Copa Regatas, donde, no sé, hay una agresión o donde hay conflictos, donde hay muchos reclamos de los padres de familia. O sea, se salen sus casillas y suspenden el partido, suspenden al equipo dentro de la competición. Entonces, tú ves torneos también de menores ordenados, serios, ¿no? Así como hay mucho por trabajar o como criticar, hay también muchas cosas que han ido avanzando, creo yo, en el tiempo. Este, que también es importante resaltar, ¿no? Porque, este, porque si no, desmotivamos, pues, a toda esta gente, ¿no? Que hace un gran trabajo. Por ejemplo, en las ligas también. Yo sé que tenemos un concepto sobre los presidentes, las ligas departamentales. Este, pero, por ejemplo, en el trabajo de la organización de los torneos, ¿no? Hoy tenemos 18 regiones que ya han aceptado y que están trabajando en la organización de los torneos que estamos proponiendo, ¿no? Y con sus propios recursos, ¿no? Se están poniendo la camiseta y estamos recibiendo un gran apoyo en cuanto a la organización de los torneos y en cuanto a las visorías que hemos hecho a nivel nacional también. Correcto. Ahora, Ernesto, vayamos, porque, de hecho, tú me has estado comentando sobre la parte formativa, sobre los torneos de menores. Vayamos un poco a lo que pasa a nivel de clubes y a esta tan discutida bolsa de minutos. Porque, en mi opinión, tú eres entrenador y el entrenador es el primero que quiere ganar el partido. La gente cree desde afuera, no, este técnico es argollero, este técnico está amarrado con no sé quién, está amarrado con no sé cuántos, no le da la oportunidad a los chicos. Y, en realidad, el técnico es el primero que quiere ganar. Si yo tengo dentro de un plantel a un Ernesto Aracaki, que es chivolo, que no tiene titularidad, pero que muestra en el torneo de reservas, que muestra en las prácticas, que ha evolucionado, que va bien arriba, que me va a resolver problemas, lo voy a poner, aunque tenga 16, 17 o 35 años, lo voy a poner porque me resuelve problemas, porque me da productividad. Cuando, como entrenador, te obligan a poner a un jugador menor, te están obligando a sacar a un titular y estás achatando el nivel del torneo. Por eso es que yo cuestiono la bolsa en minutos, porque yo creo que el lugar donde el jugador se tiene que mostrar es el torneo de reservas y son las mismas prácticas. Entonces, yo quiero aquí preguntarte varias cosas. Mi opinión, puedo estar equivocado o no, mi opinión es que le hacen el juego a los representantes que tienen chicos menores y entonces dicen, bueno, por si acaso, este chico de 18 años ya debutó en primera, este chico de 19 ya debutó en primera y entonces le mejoran el currículum a un muchacho que no necesariamente es competitivo, pero está feliz el representante porque se lo lleva a otro lado ofreciéndolo como un jugador de primera. Y aquí yo creo que hay un conflicto de interés, por ejemplo, en el caso de Chalaca González, no lo voy a ocultar porque lo he comentado directamente. Se supone que Chalaca González y Jaime Duarte son asesores tuyos. Quiero aclarar eso. Son asesores tuyos, son asesores de la federación, ellos tienen injerencia en la toma de decisiones porque antes del torneo yo hablé con el señor Villavicencio y me dijo que la idea era que no haya más bolsa de minutos, que haya así cinco o seis jugadores por plantilla menores de 20 años, pero no necesariamente que tengan que ir de titulares. Y después eso se cambió sobre el final. Inclusive Gregorio Pérez, técnico de la U, algo dijo al respecto. Quiero preguntarte sobre eso porque yo encuentro ahí un contrasentido. No me parece técnicamente oportuno para buscar más competitividad obligar a los técnicos a utilizar jugadores menores que no necesariamente están listos para primera división. Bueno, hay varias cosas en tu pregunta varias cosas que aclarar. ¿No? En principio nosotros no somos la liga. ¿No? Nosotros trabajamos en menores y nosotros no decidimos cosas en la liga. ¿No? En la liga decide Víctor Villavicencio, su equipo de trabajo, la directiva, pero sí obviamente damos gracias que se tome en cuenta nuestra opinión, ¿No? Y que nos consulten cuál debería ser nuestra posición. Este en principio como tú dices, ¿No? Había una intención de quitar la bolsa. Nosotros estábamos trabajando junto con la liga en una en una propuesta, en una propuesta que dentro de esta propuesta había una serie de medidas, ¿No? Pero que se quitó un aspecto importante de esa medida que este creíamos nosotros iba en contra de la promoción de jugadores. Nosotros tenemos que velar por menores, ¿No? Este y una forma de velar por menores es el que los chicos puedan tener oportunidades este espacio para 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 asimilar para madurar para consolidarse en el fútbol profesional. Si no le damos ese espacio su madurez va a tardar más incluso, ¿No? Como muchas veces nos quejamos y esto tiene que ver con con que las políticas de promoción de las instituciones sean claras y y y bueno si no hay un trabajo en menores menos van a tener unas políticas de promoción, ¿No? Como las tiene por ejemplo Cristal, ¿No? Cristal tú ya sabes cómo compone su plantel este qué porcentaje son extranjeros, qué porcentaje son nacionales, qué porcentaje son menores y por por propio por la propia dinámica de la competencia van apareciendo los menores dependiendo ya de la necesidad del técnico entonces una de las de las de las medidas importantes, ¿No? Dentro de este paquete era el tema del del límite de registro de jugadores ¿No? Este si nosotros limitamos la cantidad de registro de jugadores y un porcentaje de participación de menores íbamos a generar íbamos a inducir a que por necesidad iban a ir participando los jugadores poco a poco ¿No? 15 minutos de ahí 30 minutos ¿No? Se lesiona el titular el suplente entra a la cancha el sub 20 de repente de suplente este hoy el 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 suplente se acalambró entonces entra el sub 20 ¿No? eh y creíamos que esa norma eh iba a generar un profesionalismo que tú estás buscando ¿No? eh que si yo tengo un límite de registro que bueno entonces tengo que buscar mejor a mis jugadores tengo que saber qué promedio de edad tienen si tienen qué cantidad de lesiones tienen al año este qué jugadores de menores realmente eh me van a servir o no eh una de las medidas también de 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 este paquete era que eh iba a ser ilimitado la la promoción de jugadores provenientes de reserva ¿No? En cualquier momento sin restricciones de de del del libro de pases y todo lo demás entonces iba a generar que este que los clubes trabajen mejor en en reserva ¿No? Y que la necesidad de trabajar mejor en reserva también genere trabajar mejor en en menores entonces se quitó ese aspecto ¿No? de 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 del paquete de medidas entonces este creíamos nosotros que le íbamos a quitar oportunidades ¿No? Entonces ahí es donde nosotros desde menores en conjunto con la comisión de de menores donde 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 es parte Jaime Duarte y y Chalaca González ¿No? Ahí respondiendo a la otra parte de tu tu pregunta este que tienen muchos años trabajando en menores ¿No? Yo no sé si tengan relación con el empresario ¿No? Yo sé que el profesor Jaime Duarte ¿No? El profesor Chalaca Pero el hijo de Chalaca es así Ah sí pero en en ningún momento yo he sentido algún tipo de este inclinación hacia favorecer eso ¿No? Yo sí vi una real preocupación por por el espacio y la promoción de 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 los chicos ellos tienen años pero año año para terminar para terminar la la respuesta ¿No? Este ellos tienen años trabajando en menores y saben que y han trabajado incluso han tocado el primer equipo ¿No? Entonces ellos saben que si no hay una bolsa de minutos si no hay una norma que que induzca la la presencia de chicos en 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 primera no van a jugar porque tú tú tienes razón el técnico de primera tiene que ganar es su trabajo ganar ¿No? Este salvar la categoría conseguir títulos entonces ahora mira algo importante también dentro del 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 trabajo para sustentar el tema de la bolsa fue que en la última Copa América más del cincuenta por ciento de los jugadores que hoy están en en la selección mayor han pasado por la bolsa o sea después de catorce años que que comenzó la bolsa hoy tal vez de repente estamos viendo recién los resultados ¿Te das cuenta? Entonces hoy decir hoy ¿Sabes qué? No que no haya la bolsa no es tan fácil ¿No? Tendría que estar acompañado de 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 una normativa que 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 lo supla pero que sea también igualmente potente ¿No? Comprendo tu tu argumento déjame decir algunas cosas primero yo me pregunto porque el hecho de haber tenido un montón de años en una función no quiere decir que te hace eh un profesional sobresaliente entonces yo me pregunto ¿Dónde están las grandes figuras que sacó Chalaca González para el fútbol de alta competencia o Jaime Duarte? Yo de lo único que recuerdo de Jaime Duarte es que hizo debutar a Jefferson Farfán pero después no ha tenido un protagonismo que uno diga este señor es un especialista en trabajo de menores en una propuesta de juego en una cuestión que haya dado algo sostenido quizá me equivoco ok quizá me equivoco pero es mi impresión en todo caso a mí sí me parece que hay un conflicto de interés si el hijo de Chalaca González es un representante de jugadores y al mismo tiempo la bolsa en minutos pone en primera división a jugadores que no tienen el nivel suficiente ahora tú me estás diciendo que si un hubiera sí te dejo te dejo dímelo dímelo déjame discrepar ¿no? yo sí creo que el profesor Jaime yo he trabajado con él en Alianza ¿no? y tiene casi toda una vida trabajando en menores y sabe mucho de trabajo en menores este el profesor Chalaca y bueno yo he tenido la oportunidad recién de trabajar con él junto en la comisión ¿no? este y también tiene 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 años y y y permíteme disculpas también porque se está tratando o sea se está insinuando que que están cayendo en un conflicto de interés y ahí estaríamos yendo en contra de de su honor honor de debilidad este y no es justo ellos han hecho un buen trabajo creo yo con nosotros ahora mira para aclarar eso ¿no? para para terminar de aclarar esto ¿no? el negocio de los representantes no está en los chicos ahí es donde ganan menos el negocio está en los grandes el negocio está en los extranjeros no está en los chicos ¿no? este creo yo este entonces eso hay que hay que aclararlo porque 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 pareciera ¿no? porque no es la primera vez que escucho ese argumento sobre la bolsa de minutos y sobre representantes y no este el negocio no está ahí el negocio está en otro lado los montos que se manejan están en otro lado perfecto pero ojo tú has dicho con justicia que se atenta contra la honorabilidad de las personas y yo solamente lo que he dicho es hay un conflicto de interés nada más yo no he dicho hay un dolo yo no he dicho favorecen algunos chicos porque lo representa el hijo no no yo no estoy asegurando que esté favoreciendo algunos jugadores representados por su hijo yo lo que digo es que desde fuera genera una sospecha legítima porque hay un conflicto de interés es como cuando por ejemplo si vamos a jugar Perú-Chile y dirige un árbitro ecuatoriano y Ecuador tiene intereses en el resultado del Perú-Chile tenemos derecho a sospechar tenemos derecho a sospechar que puede haber un conflicto de interés en este caso yo también me tomo el derecho de sospechar que puede haber un conflicto de interés no lo estoy asegurando pero bueno volteo esa página y acepto tu aclaración pero a lo que me refiero Ernesto cuando tú me dices si no hubiera bolsa de minutos no habría la oportunidad yo te pregunto porque igual todos los que tú has mencionado que pasaron por la bolsa hubieran llegado con bolsa o sin bolsa porque son jugadores con talento son jugadores con capacidad entonces tú Ernesto Aracati entrenador tienes un chico de 16 años que juega muy bien con bolsa o sin bolsa lo pones Kuchungo Iáñez debutó con 16 años sin necesidad de bolsa yo vi debutar a Julio César Uribe con 15 años sin necesidad de bolsa porque yo creo que el que destaca realmente que el que es un jugador sobresaliente que es lo que queremos jugadores sobresalientes de alta competencia van a salir solos van a hacerse un lugar solos pero cuando hablamos de darle la oportunidad a jugadores estamos hablando de que quien necesita la oportunidad necesita la oportunidad el que es regularón el que es del montón el que es del mismo nivel regular del resto ese es el que necesita la oportunidad entonces si ese es el que necesita la oportunidad que la oportunidad la tenga en el sub-19 que la tenga en el torneo de reservas pero es un contrasentido que si yo soy entrenador de un primer equipo y tengo que poner de titular en el primer equipo a Ernesto Aracaki pero Ernesto Aracaki no rinde en reservas ¿qué hago poniéndolo en primera? Mira te voy a poner casos ya por ejemplo Jotun tuvo que ir al Galvez para sumar sus primeros minutos ¿no? Advíncula tuvo que ir al Laurish para sumar sus primeros minutos una de las cosas que ha generado la bolsa de minutos es que los equipos que no trabajan en menores necesitan jugadores con los que sí puedan sumar así es así es entonces a veces los equipos grandes son los que tienen muchos chicos y no necesariamente todos van a jugar entonces ¿qué hacen los equipos de provincia? buscan prestarse ¿no? entonces por lo menos la bolsa genera que los equipos de provincia le estén dando minutos y tiempo a los jugadores cuando de repente con mayor proyección de acuerdo contigo pero eso eso no va en contra acaso de la licencia porque el Juan Aurich el Atlético Grau el Ayacucho deberían tener su propia formación y no prestarse entonces cuando generas la bolsa le estás facilitando que se presten jugadores de otros equipos y les ahorras el trabajo de formar menores sí o sea que no parezca que yo soy un fan ¿no? este irracional de la bolsa de minutos ¿no? yo creo que puede haber mejores alternativas ¿no? como tú dices hay cosas negativas también de la ¿se me escucha? a mí se me ha parado la imagen te veo perdóname perdóname Ernesto justo justo te te escuché mal por la señal ¿podrías repetir esto último que venías comentando? ¿Ernesto? ¿se me escucha? ¿se me ve? ¿se me escucha? sí ahora sí ¿podrías por favor repetir esto último? sí este por lo menos ayudamos a que un volumen grande este pueda participar y acumular minutos este tema de que ellos vayan armando sus divisiones menores vayan profesionalizando formalizándose toma tiempo toma tiempo ¿no? este como te digo yo creo que puede haber medidas mucho más creativas ¿no? para que para para que los equipos realmente tomen en serio la 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 formación de jugadores y la promoción de jugadores ¿no? por ejemplo la vez pasada el profesor Jaime me contaba también incluso lo que tuvo que hacer grandes jugadores ¿no? como Cueto ¿no? que tuvo que irse al Gales para sumar más minutos ¿no? que no tenían ese espacio que tenían en Alianza yo no sé si Jefferson y Paolo hubieran debutado a los 16 17 años si el profe Jaime no estaba en el primer equipo este este yo no sé si Cubillas hubiera debutado no Paolo no debutó Paolo no llegó a debutar en Alianza sí bueno debuté en un partido amistoso en Iquitos creo ¿no? yo no sé si Cubillas hubiera debutado a los 16 años si Cholo Castillo no asumía el primer equipo este o sea yo cuando hubo el debate ¿no? con la gente que quería sacar la bolsa este yo mostraba datos ¿no? mostraba datos en el sentido de que mira la bolsa de minutos ha hecho que el 50% que hoy está en la selección haya pasado por la bolsa este que en esa que en esa sumatoria de bolsas haya sido de manera progresiva no es que hayan sumado los 1500 minutos el primer año ¿no? o sea sumaron primero a los 18 años 500 minutos a los 19 años sumaron mil en promedio ¿no? 800 mil mil minutos los que trabajamos en menores sabemos que nuestro trabajo recae bajo tres pilares ¿no? captación ¿no? traer la mejor materia prima formación cómo los trabajamos la metodología y promoción los chicos necesitan un espacio para y tiempo para para adaptarse para asimilar pero ese es el tomo de reservas no este Edi ellos necesitan una elevarles el nivel de competencia uno de los problemas del torneo de reservas es que se ha vuelto como un torneo más de divisiones menores ¿no? donde juegan con un chico de 20 años este y algunos libres ellos necesitan convivir con el primer equipo no sabes lo que madura un chico cuando entrena con el primer equipo ya no solamente entrenar ya que comience a sumar este cierta cantidad de minutos eso eso ayuda al desarrollo del chico eso ayuda en la consolidación de un chico ahora y y obviamente las instituciones deberían de tener eso claro y asumirlo como parte ¿no? de ese último tramo en la formación de un chico pero no no lo asumen pues ¿no? este claro pero 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 al no asumirlo ellos y la federación darle su bolsa de minutos están promoviendo que sigan sin asumir su responsabilidad de formar como te digo yo también creo que puede haber otras alternativas como te dije nosotros estábamos trabajando en una propuesta pero que al al final se cambió se modificó entonces no nos vimos ¿no? en la en la en la obligación de tomar una postura respecto a la bolsa diferente diferente yo creo que hay otras alternativas yo creo que también pasa lo otro ¿no? mira según la bolsa de minutos el 50% al año al año siguiente que no suma bolsa ya deja de jugar este que se expone a los chicos en situaciones que no están preparados todavía en eso coincidimos en eso coincidimos ¿no? por eso de repente hemos bajado la bolsa de minutos ya no a 90 en promedio sino a 45 ok pero creo que hay otras alternativas es ir hacia que se suprima siempre y cuando demos alternativas sólidas ¿no? para para la la promoción de chicos ¿no? como te digo después de 14 años creo yo que estamos viendo recién los resultados de la bolsa de minutos ahora Ernesto ¿qué te resulta? ¿cómo te suena? ya no te digo mi opinión porque de repente yo soy un neófito yo no estoy dentro de la cancha yo no sé suficiente y bueno Eddie Fleischman tiene su opinión pero bueno pues es una opinión y nada más pero cuando Oblitas no está de acuerdo cuando gente de fútbol cuando técnicos como Mosquera como Gregorio Pérez como técnicos de experiencia dicen estar en contra de la bolsa de minutos porque son ellos los que tienen que padecer para empezar sumar con la calculadora cuántos minutos van y después tener que utilizar jugadores que le bajan el nivel al equipo porque si quieren sacar tienen que jugar un partido importante están obligados a poner a un chico que no tiene el nivel les quita competitividad ¿cómo sientes tú cuando ves que los referentes también del fútbol entrenadores importantes no están de acuerdo con la bolsa? ellos tienen una posición que defender ellos tienen una una postura de acuerdo a la posición en que se encuentran en cuanto a los intereses que defienden y tienen todo el derecho para hacerlo pero también como director de menores nosotros también tenemos el derecho de dar nuestra opinión nuestro punto de vista porque como te digo nosotros no somos la liga nosotros no definimos las normas de la liga nosotros simplemente damos nuestra opinión sustentamos porque con datos porque creemos en tal en el tema de la bolsa ¿quién decidió que sí haya bolsa? hubo una última reunión pues no con la gente de la liga con la directiva y se llevó a un acuerdo entre todas las partes correcto correcto no quiero aburrirte más con este tema porque hay otros temas interesantes que abordar Ernesto por ejemplo la cantidad de chicos la cantidad de chicos de origen peruano que hay en otros lugares a cada rato en el programa me lanzan nombres Kenbol Guadalupe Andrew Farrell me mandan nombres de un chico Ferrari en Italia que tienen algún ancestro peruano y que podrían ser elegibles para Perú ¿qué se está haciendo a nivel de scouting con este tipo de futbolistas que podrían eventualmente jugar por Perú Ernesto? te agradezco la pregunta porque es un trabajo muy grande fuerte el que está trabajando ahí la gente de captación liderado por Pablo Bossi una de las cosas como hablábamos uno de nuestros pilares estratégicos tenía que ver con la captación entonces primero es la masificación y después tener el mayor alcance posible también en la captación para la selección de jugadores entonces nosotros creíamos desde que llegamos que había un área que podíamos crecer y que tenía que ver con la captación a nivel internacional con ese seguimiento entonces este equipo de captación lo que ha hecho es generar un universo de chicos con descendencia peruana con raíces peruanas en algunos de los casos de repente no tienen la nacionalidad pero podrían tenerlo fácilmente con alguna documentación ¿se está tomando contacto con ellos? así es ¿cuál es el procedimiento? se genera todo este universo se hace un seguimiento se busca información de todo tipo de todas las fuentes se ponen en contacto con los chicos se les hace llenar una ficha en esta ficha una de las cosas importantes es que nos pasen un poco su hoja de vida deportiva donde han jugado donde juegan se hace un análisis del nivel de la liga en que juegan si es una liga competitiva pasan al siguiente nivel y se les pide oye ¿sabes qué? está por ejemplo este chico Mateo que ha sido Mateo Pérez del Bayern de Múnich del cual se ha hablado mucho sí nosotros estamos hace año y medio en contacto con él él ha defendido ya creo que Suecia ¿no? ha jugado por la selección también queríamos tenemos que ver el interés ¿no? de querer ser parte también de la selección si puede ser tomado en cuenta pedimos videos si es que no están en las plataformas que se tienen vemos esos tres partidos completos si creemos que alcanza un nivel de selección los invitamos a ser parte de un microciclo por ejemplo hoy tenemos a cuatro chicos ¿no? de la MLS entrenando con la selección mayor de Sparring que queríamos ver ¿no? hay un chico ahí Mejía hay un chico Cortés lateral zurdo interesante este está un chico Otoya delantero está Kemble que es central que ya bueno ha sido parte de Cristal ha sido parte de selección sub 15 pero queríamos ver también así es entonces hay una serie de filtros ¿no? a veces también nos llega un montón hoy porque juego no sé pues en Australia creen que ya pueden ser seleccionales así es tenemos que ver en qué liga juegan en qué país juegan su currículum deportivo los videos y a partir de ahí generamos una invitación ok ¿no? es un proceso ahí complejo que estamos haciendo en masculino tenemos un si un universo de 320 chicos en diferentes categorías en femenino también estamos haciendo ese trabajo hay 180 chicas seguidas este también ahora hemos estado con el femenino con la sub 17 vinieron cuatro chicas ahora viene con la sub 20 también ¿no? hay un potencial grande ahí para crecer ¿no? en cuanto a un tema más Ernesto no sé qué opinas tú porque es un tema de la primera división y tú estás en menores pero hemos hablado de competitividad y está claro que los jugadores peruanos cuando emigran mejoran ¿y por qué mejoran? porque compiten con otros futbolistas que a veces son mejores es el caso de Pedro Aquino es el caso de Sergio Peña es lo que pasó con Renato Tapia que se fue tan joven y que terminó compitiendo con gente de mejor nivel y le permitió crecer Bajo esa misma lógica Edi Bajo esa misma lógica nosotros también tenemos que darle la oportunidad de crecer a través de hacerlos entrenar y jugar con gente más grande ¿no? Bajo esa misma lógica De acuerdo pero mi pregunta no iba a eso sino a lo siguiente Sí, sí, sí Mi pregunta iba a lo siguiente En Inglaterra solo un tercio de los planteles tienen jugadores ingleses nacidos en Inglaterra solo un tercio todos los demás son comunitarios o extranjeros pero todos los ingleses tienen nivel de selección Entonces te iba a preguntar ¿qué opinas tú con respecto a ampliar el cupo de extranjeros para que los chicos que tengan que llegar a primera división se exijan más les cueste más llegar a primera tengan que ser mejores jugadores y aunque tengamos un poco menos de peruanos en cada plantel tengamos peruanos que sean competitivos y seleccionables y no solamente jugadores que completan una plantilla Yo soy favorable a ampliar el cupo de extranjeros quería preguntarte ¿qué opinas tú? Es una opinión nada más porque como tú dices yo pertenezco al mundo de menores Correcto te pido tu opinión Perdóname lo primero que tendría que hacer creo yo la liga nuestro nuestro fútbol peruano es definir cuál es nuestro objetivo qué es lo que queremos Inglaterra seguramente su objetivo es ser la mejor liga del mundo entonces a ellos no les interesa la promoción de chicos de repente no les interesa el espacio de los nacionales en la liga Inglaterra Inglaterra fue finalista estuvo en las finales de la Europa League estuvo semifinalista en el último mundial fue campeón mundial sub 20 o sea no podemos decir que a Inglaterra no le interesa lo formativo yo estoy hablando de la liga como liga ya te lo digo desde el punto de vista de gestión qué cosa es lo que busca la liga somos una liga para 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 o sea para vender jugadores somos una liga para intentar ser la liga más competitiva en Sudamérica eso es lo que dependiendo de ese objetivo tú vas planteando también tus tus estrategias en cuanto a composición de los planteles si es que quieres más extranjeros si tú quieres ser la liga más competitiva de repente te conviene pues no sé tener más extranjeros si quieres ser un equipo un país vendedor necesitas de repente poner promedios de edad te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo si me permites imagínate que Deportivo Municipal clasifica la Copa Libertadores y que necesita un muy buen lateral derecho pero ya tiene su cupo de extranjeros copado entonces dice bueno qué buenos laterales derecho tengo tengo a Advíncula que está afuera tengo a Corso y tengo a Lora digamos los más destacados entonces claro solo tengo dos alternativas de jugadores altamente competitivos como laterales derechos si lo llamo y le pregunto al representante cuánto cuesta te va a decir 25 mil dólares por mes y de repente tú te puedes traer un paraguayo que te plancha con la cara que va a ser rendidor y que te va a costar 5 mil dólares por mes entonces abrir el mercado también ubica la cotización y pone en su real precio de mercado a los jugadores y facilita la economía de los clubes sí ahí entra temas más complejos sobre el libre mercado no si regulaciones o no yo también creo que el mercado se debería regular solo que debería haber por ejemplo te gustaría que hubiera como la Unión Europea que por ejemplo no ocupen plaza de extranjeros peruanos en Ecuador ecuatorianos en Perú bolivianos en Perú chilenos en Perú peruanos en Brasil que no ocupen plaza de extranjeros sudamericanos interesante tu pregunta nunca me lo he puesto a pensar a analizar tendría que que detenerme un poco a ver datos a ver la estrategia qué es lo que busca uno de los errores creo yo que a veces cometemos es que queremos replicar modelos europeos o de otros países aquí al Perú obviamente hay que buscar referencias hay que buscar buenas prácticas pero somos un país particular tenemos grupos intereses distintos hay que preguntar por ejemplo al gremio el gremio estaría dispuesto a algo así o no le preocupa más el volumen de jugadores nacionales pero eso nos quita competitividad porque en sudamericana en libertadores no damos la talla y el gremio defiende lo suyo pero mientras tanto en los últimos 20 años estamos dando pena en libertadores y en sudamericana tenemos en mi opinión no sé qué opinas tú demasiados equipos en primera división demasiado porque no da porque no son instituciones tú conoces bien Ernesto tú has recorrido el país entero jugando hay lugares donde un club en realidad es un garaje con todas las camisetas iguales pero no tienen nada más ni médicos siquiera sí sí puede ser puede ser puede ser que tengas razón en ese sentido como tú dices hay muchos equipos que de repente no están trabajando igual en menores entonces no tienen la institucionalidad como para estar en primera división hay muchas cosas obviamente hay una brecha muy grande en todo sentido desde la infraestructura desde desde los profesionales desde el trabajo en menores pero también creo yo que 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 esas esos rasgos particulares que tenemos como sociedad como fútbol peruano nos obliga a ser mucho más creativos mucho más creativos en plantear las soluciones en ser mucho más inteligentes también en plantear las propuestas también somos un país no somos un país en el en el punto de vista deportivo futbolístico que de repente no genera los los recursos que generan en otro país no entonces queremos replicar algo que se funcione en otro lado y falta mejorar la gestión de los clubes entonces también también yo creo que hay muchas cosas que se pueden conseguir ¿no? a través de también adoptando o sea conociendo nuestra realidad tú eres un gestor Ernesto te formaste como gestor deportivo ya me imagino la cantidad de veces que te debes haber jalado los pelos cuando ves decisiones que se toman en equipos de primera división en todos lados ¿no? en todos lados desde menores también ves cosas que 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 te que te sacan ¿no? este que te fastidian que te molestan que que tú dices por cómo cómo pueden tomar ese tipo de decisiones ¿no? este pero pero bueno pues es un reto ¿no? es un reto este a veces te dicen también hoy cómo te metes aquí cómo te metes allá este en esta en esta coyuntura este bueno o sea creo que es la única forma de 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 ayudar ¿no? estando dentro y y y y bueno este reconociendo pues las dificultades los conflictos que hay y viendo proponer alternativas ¿no? fuera del sistema yo he visto grandes profesionales ¿no? grandes profesionales que se quejan del sistema ¿no? no que esto es así que 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 jugadores que dicen no que que no sé qué que lo otro este bueno hay que estar adentro ¿no? ¿quieres cambiarlo? hay que estar adentro hay que ver cómo cómo generamos esos cambios desde 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 reconocer realmente el sistema ¿no? Ernesto no quiero abusar más del tiempo que me has concedido te agradezco muchísimo quiero reiterar que yo soy un crítico del trabajo que se hacen menores a nivel de clubes sobre todo que es donde está la mayor obligación de formar jugadores quiero también que sepas que me ratifico en mis críticas con respecto a las decisiones que se toman el tema de la bolsa de minutos no estoy de acuerdo con ella no me parece que Chalaca González y Jaime Duarte sean suficientemente revolucionarios en sus ideas como para transformar como necesita el fútbol peruano pero sí quiero reiterarte que más allá de mis discrepancias con respecto al trabajo tengo el mayor respeto profesional por ustedes por ti en particular te vi siempre como jugador correcto ahora como profesional correcto puedo estar de acuerdo o no con algunas decisiones que se toman pero mi crítica siempre va a ser dirigida a la función y no a la persona y creo que la mayor forma de respetarte a ti y a cualquier personaje dentro del fútbol es poder tener este diálogo franco decirte mis puntos de vista escuchar tus respuestas y tus puntos de vista y mantener una relación cordial más allá de las discrepancias yo te agradezco mucho esta entrevista Ernesto te agradezco a ti como te dije al principio prefiero críticas que indiferencias al fútbol de menores y como tú dices te doy gracias por el espacio la oportunidad hay muchas cosas todavía que me hubiera encantado compartir sobre los torneos que estamos lanzando cómo va a ser el sistema de los torneos que también es una preocupación grande de la gente de los jóvenes de los padres ojalá tengamos otra oportunidad ha sido un gusto realmente un honor con mucho gusto Ernesto vamos a tener otra oportunidad pero además te ofrezco que la gente de prensa del trabajo de menores nos envíe a Willax y a mí en particular en Full Deporte toda la información que tengan al respecto porque yo no tengo ningún inconveniente en difundir y en promocionar lo que se hace en beneficio del fútbol más allá de que esté de acuerdo o no con algunas medidas que se toman el fin mío personal profesional no es criticar aplastar y humillar y dejar en evidencia a un profesional sino sumar en beneficio del fútbol peruano tú me conoces hace muchos años como periodista tienes tu opinión formada no tienes que decírmela si quieres de repente eres crítico y de repente tú consideras que yo no hago mi trabajo del todo bien y lo respeto pero la intención siempre es que el fútbol peruano crezca y para eso son estos espacios de diálogo te mando un abrazo y muchas gracias Ernesto todo el respeto Eddy yo sé que eres un profesional decente que buscas lo mejor y te doy gracias por la oportunidad que me has dado de dar nuestro punto de vista y bueno espero que sea pronto una nueva entrevista un fuerte abrazo cuídate gracias por la oportunidad un fuerte abrazo también y pronto estaremos en contacto nuevamente Ernesto Aracaki jefe de la unidad técnica de menores de la federación peruana de fútbol estuvo en full deporte un extenso diálogo que espero haya podido ser revelador que espero les haya servido a ustedes para conocer cómo piensa el jefe de la unidad técnica de menores de la federación peruana de fútbol no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo pero parte de hacer periodismo es confrontar al personaje decirle cara a cara lo que uno piensa y después darle la oportunidad de defender de opinar de dar sus respuestas por aquí por ejemplo Carlos Aere dice Aracaki quedó expuesto pero Eddie estuvo un poco suave pudo haberlo dejado peor para qué cuál es la intención uno no busca dejar mal al personaje uno busca soluciones para el fútbol peruano entonces si ustedes pretenden que yo voy a llamar a un personaje para humillarlo para maltratarlo para hacer escarnio de él se equivocan yo cuando voy a entrevistar a un personaje le quiero hacer las preguntas que ustedes quieren conocer las respuestas que ustedes quieren tener conocer un poco más con respecto al tema y poder de esta forma contribuir con el crecimiento del fútbol peruano les agradezco a todos por favor les pido que nos dejen un poco más de likes que han estado medio bajos y recordarles que BetMotion es la mejor casa de apuestas online de lejos BetMotion.com abre tu cuenta con el código Full Deporte y recibirás una bonificación suculenta con tu primer depósito revisa términos y condiciones la selección peruana se va completando Gabriel Costa salió campeón con Colo Colo hay muchos temas más que vamos a tratar con ustedes minutos después de las 5 de la tarde del día de hoy en la mesa central de Full Deporte con todos los compañeros y en la mesa de debate que va a estar seguramente encendida semana de selección semana de eliminatorias nos vemos minutos después de las 5 a través de Full Deporte gracias por hoy chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!